Atom, Firestorm, Objetivos acercándose a Metrópolis. ¡Profesor Stein! ¡Señor, es un honor! El profesor dice que será fácil. La gente dice que no conozcas a tus héroes. ¡Comiencen! ¡Gracias! ¿Hay alguien normal por aquí? Dos son mejor que uno. ¡Gracias! ¡Ato, gana! Firestorm, Atom, Objetivos acercándose al Asilo Arkham. El profesor Stein es más inteligente que tú. Pero no es el profesor Palmer, Firestorm. Profesor, a la próxima yo diré los insultos. ¡Comiencen! ¡Gracias! Ojalá Ronnie pudiera ver eso. ¡Gracias! Firestorm, gana!